Gracias, buenos días, buenos días, televidentes, ya hable como habla, televisión digital, San Pedro Sula, con toque de queda de manera normal. Cerrada toda la salida, salida Puerto Cortés a Tegucigalpa y el municipio de La Lima. Tres detenciones, puede observar usted en este momento, mire, la cantidad de vehículos que pretenden ingresar del municipio de La Lima a San Pedro Sula, pero lo tienen que hacer con las respectivas medidas porque están siendo restringidas acá de acuerdo a Sinajer. A ver, compenso aquí brevemente, comisionado Marlon Miranda, portador, hay detenidos en las últimas horas anoche porque han violado la ley, han violado lo que es el toque de queda. Buenos días. Bueno, son tres personas que se han procedido ante el comiso de sus vehículos, tres vehículos son personas que no han justificado, ¿verdad?, durante la noche qué es lo que andan realizando. De esa manera recordemos que hay excepción de algunas personas e instituciones que pueden circular, como son las personas que están trabajando en el área sanitaria, en el área de salud, tanto en el área privada como pública. También hay otras personas que están transportando granos básicos. Recordemos que es muy importante la elaboración de los alimentos. En ese sentido, la Policía Nacional está supervisando que las personas que estén circulando solamente sean las que están debidamente autorizadas. Veo que están regresando personas en vehículos, motocicletas, porque no tienen nada que ir a hacer a San Pedro Sula. Se está retornando a estas personas hacia sus casas, ¿verdad?, en vista que la medida establece que nadie o ninguna persona puede estar circulando en las diferentes calles y avenidas de la ciudad de San Pedro Sula sin ninguna justificación. Bueno, muchas gracias, comisionado Marlon Miranda, portavoz de la Policía a nivel noroccidental, televidente en todo el país. Esa es la situación aquí, don Eduardo, televidentes. Aquí, pues, bastante restringida la entrada de personas en vehículos, motocicletas, en automotores de la Lima a San Pedro Sula. Con el niño y cámaras, con todo el equipo necesario de protección, guantes, mascarilla y todo lo que compete, hasta con gorras también por cualquier situación. Presencia en los estudios. Cerrado ingreso y salida a San Pedro Sula porque hay toque de queda sin excepción. Continuamos, Carolina. Así es, y rápidamente...